Una de las principales razones por las que el presidente Nayib Bukele sancionó el decreto legislativo número 728 fue para salvar los fondos de FOMILENIO II, ya que de lo contrario, los proyectos sin marcha se paralizarían por completo y se perderían cerca de 40 obras, aparte de las consecuencias negativas en las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. Entendamos mejor el apoyo de FOMILENIO II FOMILENIO II es el programa de cooperación insignia de la Corporación Reto del Milenio, MCC, por sus siglas en inglés, para promover la inversión, el empleo y el crecimiento en El Salvador. Ha sido financiado con 277 millones de dólares por el gobierno de los Estados Unidos, más una contrapartida de 88.2 millones que deben provenir del gobierno de El Salvador, haciendo un total de 365.2 millones de dólares. para ser ejecutados en un plazo de cinco años, entre el 9 de septiembre de 2015 al 9 de septiembre de 2020. A raíz de la pandemia del COVID-19, el programa fue afectado significativamente en el ritmo de su implementación. Producto de ello, 40 intervenciones, 36 obras de infraestructura y cuatro consultorías están pendientes de finalizar, las cuales serán asumidas por el gobierno de El Salvador con los fondos de la contrapartida establecida en este convenio. Los 55 millones recién aprobados son para financiar esa contrapartida. De esta manera, el presidente Bukele está priorizando que proyectos como nuevas escuelas, construcción de carreteras, modernización de la logística aduanera y fronteriza, capacitación de jóvenes, tratamiento de aguas residuales y más, se hagan realidad en beneficio de la gente. ¡Gracias!